San Jorge Residencial servirá como parámetro de excelencia en el cuidado del agua potable y en el tratamiento de las aguas residuales, utilizando tecnología de punta israelí avalada por la Comisión Estatal de Aguas. Se utilizará un sistema de tratamiento de aguas residuales ecológico, natural y sustentable, que funciona con plantas, sustratos y a gravedad reduciendo costos de operación y de energía. Servirá como jardín decorativo y el agua tratada se aprovechará para el riego de áreas verdes cumpliendo con las normas de Conagua. Además, este sistema no requiere el retiro de lodos y no emite malos olores, ya que el proceso se realiza de forma natural bajo tierra. Hoy en día, este sistema de tratamiento del agua nos demuestra que podemos vivir en armonía con el medio ambiente, sin renunciar al confort y la calidad de vida que todos deseamos.